Ma y burro Andrea, le he dicho arquideoc. Desde el Carrequim Podemos hemos impulsado esta iniciativa parlamentaria porque estamos preocupadas y, por lo tanto, entendemos que debemos ocuparnos en contribuir a que las políticas de empleo sean una herramienta efectiva de integración y cohesión social para todas las personas, también para el colectivo de personas con diversidad funcional. Frente a un modelo económico y un mercado laboral ligado a la generación de plusvalías a la rentabilidad financiera y económica, nosotras apostamos por un modelo que busque también la rentabilidad social, que esté ligado a la satisfacción de necesidades y al reparto de tareas socialmente sostenibles. Queremos un mercado laboral que sea un medio para construir una sociedad más equitativa, más justa y más sostenible. Para ello, debemos preguntarnos qué necesidades tenemos que satisfacer para todas las personas, qué nuevo modelo productivo, limpio sin duda, puede dar respuesta a estas necesidades y qué empleos son socialmente deseables, además de cuánto y cómo se reparte ese empleo con criterios de justicia social y poniendo siempre la vida y a las personas en el centro. Sin embargo, estamos ante una realidad en la que el empleo tiene unas condiciones cada vez más precarias. Lejos de ser un factor de inclusión, nos encontramos con temporalidad, inseguridad, aumento de los accidentes laborales, incumplimiento de derechos y hasta persecución de la reivindicación por la defensa de los mismos. Este contexto de precarización generalizada del empleo está siendo especialmente complicado para sectores de la población que histórica y estructuralmente el mercado laboral ha excluido y precarizado. Ninguna política es neutral. Reiteramos y recordamos, las políticas de desarrollo económico tampoco lo son. El crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo por sí solos no son universales, no son sinónimo de equidad ni de justicia social. Muy al contrario, pueden generar y profundizar brechas de desigualdad. Por todo ello, el tiempo de definición de presupuestos, de diseño y evaluación de estrategias, de planes, de proyectos de ley, hacemos un llamado de atención, ponemos luces, focos y alertas. E insistimos en la idea de justicia social y accesibilidad para todas. En todas las políticas, administrativas, legislativas, educativas, económicas, sanitarias, culturales, en todas. Hay que incorporar necesariamente la accesibilidad de la población. Para que las políticas sean realmente universales, equitativas, redistributivas, no hay magia ni fenómenos naturales que lo resuelvan. Somos nosotras, bueno, más bien ustedes desde el Gobierno, quienes deben diseñar y brindar políticas para toda la ciudadanía. Lo que requiere, a nuestro juicio, destinar recursos a políticas que corrijan las desigualdades de acceso que experimenta parte de la población. Hay que destapar y visibilizar las diferencias por edad, por sexo, por identidad de género, territorio, origen, diversidad funcional y llevar adelante las medidas necesarias para que estas diferencias no se conviertan en desigualdades. Redoblamos esfuerzos para impulsar iniciativas que reviertan y contrarresten. Y por eso apostamos con esta propuesta por el empleo ordinario también para las personas con diversidad funcional. Desde el CARREQ y Podemos, a través de esta iniciativa, en esta ocasión, hemos querido poner la lupa en las condiciones del mercado laboral que están excluyendo a ciudadanos y ciudadanos con diversidad funcional. Recibimos y agradecemos enormemente los aportes que hoy traemos en forma de enmienda transaccional, tanto de la Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física, el CARTEAN, así como los de ELAVE, Escalerrico Land Babestuare en el CARTEA. Sin duda, ambos han enriquecido y mejorado nuestra propuesta inicial y creemos que nos han impulsado a acordar una buena base para potenciar un mayor y mejor acceso de las personas con diversidad funcional al empleo. En esta misma línea, celebramos la buena disposición al diálogo e intercambio de todos los grupos y el acuerdo unánime al que vamos a llegar en esta Cámara. El punto de partida es claro. Acordamos que tanto las instituciones y empresas públicas como las privadas tienen mucho por hacer para cumplir con las obligaciones y compromisos que establece la normativa internacional, nacional y autonómica, porque a día de hoy no se está garantizando el acceso al derecho al empleo de todas las personas, a un empleo ordinario, al autoempleo, al empleo público. Y eso lo sabemos porque, por ejemplo, en algunos datos que nos facilita el CARTEAN nos comentan que el 7% de las ayudas al empleo para personas con diversidad funcional, solo el 7% son para fomentar el empleo ordinario. Pero aparte, por ejemplo, la Fundación 11 nos cuenta que la mayor parte de los contratos de personas con diversidad funcional son contratos temporales y que del 26,6% de personas que están empleadas, el 24,4% lo está a través de fórmulas de empleo protegido. Son muy pocas las que acceden al empleo ordinario, aunque es verdad que para afirmar esto con rotundidad necesitaríamos más y mejores datos. Pero eso irá viniendo. Nosotras entendemos, sin quitar valor a las políticas impulsadas hasta el momento, que éstas han estado orientadas a la generación de empleo protegido, pero no han logrado crear en la misma medida empleo ordinario que brinde oportunidades a las personas capacitadas y preparadas para asumirlo. Y por eso traemos hoy esta propuesta. Consideramos que el modelo de empleo protegido es imprescindible y positivo, y lo es, como puente para el acceso al mercado laboral ordinario de algunas personas. Pero, sin embargo, parece haberse convertido en muchos casos en el lugar en el que muchas personas con diversidad funcional pasan toda su vida sin oportunidades de llegar a la otra orilla, pese a su capacidad demostrada de sostener y desarrollar un empleo. El empleo protegido es necesario, indispensable, diría yo, accesible y fundamental, y más que útil para algunas personas, pero no indispensable para todas, no necesario para todas. Porque, por sí solo, no es inclusivo, y mucho menos si se convierte en un objetivo, cuando lo que es, es una herramienta. Las medidas de acción positiva, como la cuota de reserva, también son necesarias, y por eso hoy venimos a reclamar su cumplimiento. Son imprescindibles, más bien, pero de nuevo, insuficientes por sí solas para transformar un mercado laboral bastante excluyente. Y esto lo decimos como un posicionamiento político desde la visión de la inclusión como algo que es responsabilidad de todas porque a todas nos afecta. Algo que es responsabilidad de todas porque en manos de todas está hacerla posible o alejarla. Y también lo decimos como una forma de reconocer a los agentes que trabajan por la inclusión de las personas con diversidad funcional. Porque tanto el Cartean como el AVE, entre otras muchas, tienen de primera mano la experiencia del día a día de las personas con diversidad funcional y esa riqueza hay que aprovecharla. Creo que hoy hemos sabido hacerlo. Estas personas tienen visiones distintas de las herramientas, pero son visiones complementarias y necesarias. Como complementario y necesario es que exista el empleo protegido para quienes no pueden acceder al ordinario o quienes precisen de un entrenamiento para poder hacerlo en condiciones de mayor garantía y seguridad. Es necesario y complementario, como también lo es la visión del horizonte del empleo ordinario. Si no, se corre el riesgo de perder el norte y que el empleo protegido se convierta en un nicho de trabajo que no incluye porque está al margen de lo habitual, de lo que todas y todos vivimos en el día a día. Si las personas con diversidad funcional no están presentes en nuestros empleos, en el día a día de nuestras vidas, el horizonte de la inclusión seguirá estando lejos. Para avanzar, hoy aprobamos una proposición sobre la mano que nos tendió el Cartean, que nos comentaba que para que las personas con diversidad funcional ejerzan sus derechos, sin duda se requiere incorporar otros elementos, otras actuaciones y otros compromisos. Y por ello, aprobamos estas nueve medidas. La primera instará al Gobierno a garantizar el acceso al empleo de las personas con diversidad funcional según la normativa. La segunda instará al Gobierno, junto con agentes sociales e institucionales, a realizar una reflexión profunda sobre este tema que hoy ponemos sobre la mesa. La tercera instará al Gobierno a realizar seguimiento y evaluación del grado del cumplimiento del acceso de estas personas al empleo y a desarrollar medidas que avancen en la inclusión social. Está claro que es una preocupación de todas las personas, pero sobre todo porque es un reto que ya no puede seguir en un segundo plano. La cuarta, que la inspección de trabajo sea la encargada de velar por este cumplimiento, aumentando las inspecciones. Quinta, un acceso igualitario a través de los servicios públicos, concretamente de la ANVIDE. Sexta, impulsar mediante políticas y recursos al empleo ordinario la igualdad de oportunidades a través de cuántas herramientas existan y se nos ocurran para mejorar la actual situación de las personas con diversidad funcional hacia marcos de vida y desarrollo universales, pero universales de fondo. Séptima, a impulsar el acceso de las personas a ese empleo utilizando cuando sea necesario y, consecuentemente, dotándolos de recursos, centros especiales de empleo como una herramienta que incremente habilidades y competencias como un paso fundamental para el acceso al empleo ordinario. Octava, en este mismo sentido, impulsar de forma especialmente activa las primeras oportunidades también para las personas con diversidad funcional. Y novena, exigir el cumplimiento de las cuotas de reserva establecidas en la ley. Como podemos ver, hay reflexión, hay propuestas concretas y hay materia prima suficiente para hacer la reflexión y reordenación profunda a la que nos invita esta proposición no de ley. Además, estas propuestas son consecuentes con el programa del Carrequín Podemos, en el que ya apostábamos por el empleo ordinario como una vía real y potente para la inclusión social. Pensamos que en esta transacción están recogidas las principales ideas de nuestras propuestas, pero además que se recogen las propuestas de representantes de la sociedad civil. Cuestión que volvemos a agradecer y que esperamos sirva para continuar profundizando en este trabajo. Consideramos además que esta proposición pone rumbo a políticas que prioricen el acceso de la población con diversidad funcional al empleo ordinario, al autoempleo, al empleo público digno, abierto, accesible e inclusivo. Esperamos y solicitamos que este acuerdo sea una plataforma y que la voluntad política y los recursos sean asumidos con un liderazgo claro desde el Gobierno vasco. Eta akordio honetara iristeko talde guztiok egin dugun esfortzua eta eskusa baltasuna berriro ere azpimarratu nahi dut. Merezi du, benetan. Naiz eta negoziazion eketzua izan. Diversitate funtzionala duten pertsonen ardura bakarrik. Gizarte osoaren ardura baizik. Haukera, berdintasuna eta erabateko erritartasuna pertsona guztien eskubide direlako. Gaur, beraiek, elkartean eta elaberen bidez, inklusioaren bidea señalatu digute. Zer eta nola egin behar. Erakutsi digute, bein eta berriro eskertzen diegu haien eskusa baltasuna eta parte hartzera ekimen honetan. Hemen dikaurrera, hausartak izateko ardura daukau. Hemen gauden guztiok, legek besteko proposamen hau. Egun ez egun, benetako ekimen eta politikoetan bihurtzeko intenzioa dierezpen soil batean gera ez dadin. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, guantxe onderea, zuzenketak orkestu dituzten talde intxan bera pasatu, zeatxe bildutik, kortajaren onderea, zurea daitza.